Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 10 de febrero del año 2022. Cuando giras de local en tu ciudad o municipio, ahorras tiempo, dinero, es rápido y seguro. Acercate a los puntos de venta récord Supergiros a enviar y recibir tus giros. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10452. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 2698. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, El Sinoano, Sandra Dueñas. El delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. Y bien se han detenido las balotas. Número 9, primera balota. Número 3, segunda balota. Número 9, tercera balota. Número 8, cuarta balota. 9, 3, 9, 8. 93, 98. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 93, 98. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Momil, departamento de Córdoba. Recuerde, juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Gracias.